Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense. Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Y hoy vamos a hablar con las integrantes de un proyecto muy interesante que se llama Making Arts, Making Change. Es una fundación que se dedica a hacer proyectos de arte para las personas y como lo dice su nombre, para provocar un cambio y qué necesidad tenemos de hacer todo esto, sobre todo en esta pandemia. Así es de que le doy la bienvenida a Elena Soni. Ella es la directora artística de esta fundación y también nos acompaña Benire Isabel. Ese es su nombre artístico. Las dos son de Venezuela. Bienvenidas a este programa Correo TV. Muchas gracias Isabel. Bueno, pues Elena es artista venezolana, llegó a Canadá en 1980 y ha trabajado en varios proyectos artísticos, lo mismo que Benire Isabel. Y bueno, vamos a comenzar explicándole al público en qué consiste este proyecto de la fundación Making Arts, Making Change. ¿Cómo surgió este proyecto, Elena? Perdón, en el 2010, una rama del Museo del Royal Ontario Museum nos invitó a responder a un, a la exposición de un artista de Ghana. Vanessa y yo, Vanessa, la otra directora artística y yo, siempre hemos pensado que los museos, la gente piensa que el arte nada más vive en un museo y sobre todo para nosotros los inmigrantes. Este no nos vemos en el arte que estar representado en los museos. Quizás nos vemos en en una vitrina a una cesta un un huipil un pero no nos vemos en las pinturas no nos vemos en la temática. Y para nosotros el arte para nosotras es 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 indispensable para el alma para el para para vivir una vida de una buena vida y este queríamos romper esa barrera y les propusimos al museo que nosotros íbamos a trabajar con en ese momento en ese momento estábamos estudiando trabajando con estudiantes y que ellos respondieran visualmente a la problemática o la propuesta de la Natsui. Y así se creó el primer proyecto que se llamaba Barreras y Murallas, un proyecto colaborativo entre jóvenes. Prácticamente desde qué año está trabajando esta fundación formalmente? O formalmente nos 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 como se llama nos registramos con las identidades gubernamentales en el dos mil diecinueve dos mil diecinueve y desde entonces más o menos que grupos se han visto beneficiados con estos talleres que ustedes facilitan? Nosotros desde el dos mil diecinueve dos mil diecinueve y desde el dos mil diecinueve fue con mujeres este de edades variadas en en un lugar que se llama Flamingham Park. Otra vez son mujeres que representan la cara de Toronto, pero no necesariamente la cara de los museos. Entonces. Entonces, de ahí. Qué más hicimos? Después de ese fuimos a trabajar en una escuela con un grupo de estudiantes de origen Roma. Nosotros ya habíamos trabajado con Greenwood que secondary school en un proyecto en el dos mil dieciséis y dos mil diecisiete cuando llegaron las la inmigración siria. Y en ese momento estábamos colaborando con el Aga Khan y en el dos mil diecinueve nos llama otra vez Greenwood a pedirnos que por favor vayamos y trabajemos con un grupo. Un grupo primordialmente de jóvenes Roma húngaros con el que el colegio había tenido problemas de integración y pensaron que la única manera en que esta barrera se iba a romper era a través del arte. No es necesario el idioma. Un grupo primordialmente de jóvenes. Una. Para nosotros, el arte es otra. Es otro. Es un lenguaje, un lenguaje que a veces es mucho más. accesible para expresar conceptos difíciles sin tener que comprometerte a un, ¿cómo se dice eso? A un statement, ¿cómo se dice eso en castellano? A un propósito, ¿no? Sí, o sea, la gente que está haciendo el arte quizás no se da cuenta, pero está abriendo el alma sin tener que comprometerse a algo ya dicho, ¿no? Eso es la magia, la magia del arte. Y tengo entendido, bueno, que Making Arts, Making Change ha facilitado hace algunas semanas un programa precisamente en el Centro para la Gente de Habla Hispana. Así es de que yo le pregunto a Denire, Isabel, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué te encontraste? ¿Qué tipo de gente participó en este taller en el Centro para la Gente de Habla Hispana? Pues es algo muy lindo a ver, como tenemos ahí cinco semanas ahora, cinco diferentes días, y cada día hacemos un reconocimiento de tierras, y cada vez que pidimos que otra diferente mujer lo dice y hablamos de qué importante es para hablar de adónde estamos en tierra. Entonces, cada vez que lo hacemos, me da mucho como, me hace, me da mucho sentido. Mucho sentimiento. Claro, ¿qué tipo de actividades realizaron? Para que la gente, el público que nos está escuchando en Correo TV, se dé una idea de en qué consiste este tipo de talleres que realizan ustedes. Entonces, nosotros le dimos cajitas de arte, que tenía como materiales de arte, y entonces estamos trabajando con eclírico, con pasteles, y también con carboncillo. Y entonces, nosotros estamos trabajando con eclírico con eclírico con eclírico con eclírico con eclírico con eclírico con eclírico. Muy bien, y regreso con Elena. Elena, ¿de qué manera el arte puede provocar un cambio? Y te lo comento porque quizá la gente, el público que nos está escuchando pueda decir, esto es para artistas, esto es para gente que de alguna forma le gusta dibujar, le gusta pintar, esto no es para mí, yo no sé tocar un pincel, en fin. Pero estamos atravesando por tiempos difíciles en donde el arte puede ser una gran ayuda, una gran herramienta para tranquilizarnos, expresarnos y provocar ciertos cambios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Isabel, tienes toda la razón. Y cuando nosotros, nosotras no trabajamos, nosotros no usamos el arte para que la gente aprenda a hacer un... Un bonito cuadro. Un bodegón. Nosotros enseñamos la técnica y la posibilidad de los distintos materiales, pero lo que nosotros estamos invitando a la gente a hacer es a contar su historia o a contar una historia. A sentarse y a reflejar en quiénes son, cuál ha sido el impacto de la pandemia en ellos, en este caso. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué ha pasado en mi vida? Entonces, lo que tú verás en la obra que estas señoras en el centro han hecho, son, hablan de dónde salieron, son todas mujeres. Tenemos muchas conversaciones acerca de eso, antes de poner cualquier cosa en papel. Entonces, tuvimos una conversación de eso, de dónde salí, cuál es mi historia, cómo llegué aquí, qué ha pasado. Y lo más impactante es la fortaleza, el tesón de estas mujeres de llegar la gran mayoría solas con sus hijos a este país. Algunas con educación secundaria y universitaria, otras no. Y de alguna manera, todas han sacado a todo el mundo, a su familia adelante. Algunas han encontrado pareja aquí porque llegaron muy jóvenes. Y entonces, en esas conversaciones, lo que pasa es que uno también, ellas, o bueno, yo también, pues, pero empezamos a reflejar en todo lo que se ha logrado en una vida. Y el trabajo de esta mujer que está en la galería es de, ella dice, bueno, como muchos, el cuerpo es donde todo lo que hemos vivido está encarnado. Bueno, tus, todas, tus, tus cicatrices, tus logros, tus tristezas, todo. Las mismas arrugas, ¿no? Por ejemplo, dicen que mucha gente que sonríe mucho, expresa, están las marcas en la cara. Sí, exacto. Entonces, eso es una de las cosas que ahora estamos celebrando con estas mujeres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, al principio del, 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 hay unas señoras que siguen muy, bueno, se arreglan mucho y llegan y, y otras que no tanto. Ah, incluida yo, mis amigas en, en México y en Caracas me dicen que, ¿qué me pasó? Que ya no me maquillo, que ya, en fin. Bueno, en Canadá cambiamos el look, ¿no? También. Bueno, pues también. En fin, y, eh, hemos notado que a medida que han pasado las semanas, primero, las mujeres siempre se sentaban en, con, en sus mismos grupos. Y de Nire y yo hicimos que se empezaran a sentar separadas porque les poníamos su caja y luego te voy a mandar una foto de la, de los materiales que les damos porque es, o sea, es lo que usamos nosotras como artistas. Este, este, y se empezaron a juntar, se empezaron a platicar al, a, 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 a través de sus grupitos. Empezó a haber una polinización en, 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 en la, en, 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 en el grupo. Y las señoras, ahora todas llegan emperifolladas, indiferentemente si antes se arreglaban o no. Y, y yo también, este, empecé a hacer un esfuerzo. De Nire también hizo un esfuerzo. Estamos todas, y, y ya, sabes, estamos hablando de, de, y se crea una comunidad. Y para nosotros, el, el cambio real, el, el cambio que hace Maymac es que después de pasar ocho semanas juntas, hablando, bailando, este, frustradas porque no funciona el carboncillo o porque creo que no me, yo no sé dibujar. Y que el arte no nos sale como no lo imaginamos, ¿no? No nos sale, o sea, una de las cosas es, es que sí hay un cambio. Hay un cambio cuando se, se dan cuenta de que no estamos esperando que sea una fotografía lo que producen. Entonces, se vuelve una comunidad de colaboradores. Y el que sabe hacer una nariz va y le enseña al otro cómo hacer una nariz, y eso es lo que están haciendo. Y. Interesante. Y, 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 y gran parte de la razón por la cual quieren que regresemos es porque quieren seguir, quieren seguir con el grupo, quieren seguir aprendiendo, quieren seguir contando sus historias. Contribuimos. Sabes, no sé, las historias que oímos son nada más las historias de la gente que, y sobre todo ahora con esto del celebrity, como se llame. no oímos la historia de la gente que está en la calle los que también hacemos este país hablando de los que vivimos de alguna forma no solo somos la base de este país somos la gente que trabaja todos los días y no se diga en la pandemia porque quien hizo las labores de limpieza de estos edificios y sigue haciendo los edificios mismos que trabajadores son y bueno ya eso sería quizá este tema de otro programa pero regreso con Deniré Deniré ya casi para finalizar este programa ¿Qué experiencias has aprendido concretamente a la hora de realizar estos talleres? Esta experiencia que tuviste con el Centro para Gente de Habla Hispana ¿Qué nos puedes comentar de alguna mujer? ¿De algún trabajo? ¿De alguna experiencia? ¿Hay un proceso artístico colectivo que nos quieras compartir brevemente? Ya lo decía Elena quizá alguna se siente un poquito frustrada porque de pronto quiere hacer un monito pero bonito o que el arte realmente refleje lo que traía en la mente y en el corazón y quizá no es pero como dice Elena ¿Aprendieron algo? ¿Tú qué aprendiste? ¿Qué te provocó estar con estas mujeres latinas? Aprendí que todos llegamos de diferentes locales y somos diferentes pero tenemos tanto en común y como escuchando las historias de las mujeres allí me recuerdan de las historias de mi mamá cuando nosotros llegamos aquí y qué similares vivas teníamos pero separadas y me da como me siente muy romántico Claro que sí y ustedes como artistas supongo pues tienen la sensibilidad así al tope con todo lo que se mueva con todo lo que huela con todo lo que se perciba o lo que ustedes puedan tocar Elena finalmente te pregunto estamos casi al final del año 2021 ¿Hay la expectativa de que ustedes vuelvan a hacer este tipo de talleres concretamente en el Centro para Gente de Habla Hispana o en algún centro comunitario empezando el siguiente año? Bueno a nosotras nos encantaría volver al Centro de Habla Hispana básicamente por lo que dice aunque vengamos todos de distintos lugares y hayamos llegado en distintas circunstancias es es una historia en común de desarraigo de pérdida de haber dejado y luego de de hacer una nueva vida así que volver al Centro de Gente de Habla Hispana para nosotras sería un honor y un real placer porque no hemos ni tocado la no hemos rascado ni la primera capa de esto todo por supuesto Isabel depende de de fondos Maymac o Making Art Making Change es una fundación muy pequeña este con fondos muy limitados y y dependemos de de la generosidad de compañías de de personas privadas este y del gobierno para que se pueda lograr esto muy bien pues esperemos que así sea y que en este veinte veintidós ustedes sigan realizando este tipo de talleres con nuestra comunidad pero por lo pronto Correo TV les da las gracias gracias Elena Soni gracias Denire Isabel a Making Art Making Change por hacer este esfuerzo precisamente porque vaya que la comunidad nuestra comunidad lo necesita y otras comunidades también muchas veces como decimos es la base somos la base de este país y claro que necesitamos este tipo de arte casi terapéutico colectivo este de 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 mucha fortaleza para los tiempos difíciles que estamos viviendo muchísimas gracias Elena y Denire y mucha suerte muchísimas gracias a ti Isabel muy bien gracias y a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV muchas gracias y hasta la próxima chau y Gracias por ver el video.